La iluminación LED es, bueno, además de un gran acierto, renovar las de sodio y otras tecnologías por LED. Primero, se consume menos, tienen mucha más duración, es una tecnología que tiene menos costo de reposición, pero además ilumina mejor y en términos de seguridad yo creo que es un paso cualitativo importante. Así que, bueno, Yalas junto a otros tres municipios más son los que pudieron enganchar este programa nacional, que trabaja, esto es un aporte de nación, que trabajamos junto con provincia y municipios, pero bueno, acá había que moverse rápido, así que Santiago Tizón se movió rápido, ya cambiaron el 70% del sistema acá en la jurisdicción de Yala, estamos trabajando también con otros temas, pero bueno, básicamente felicitar al pueblo de Yala por esta nueva iluminación. Gracias. 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 Gracias.